Historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo Capítulo 42 De la prisión del gran Montezuma y de otras cosas más que sobre dicha prisión nos acontecieron Como teníamos acordado el día antes de prender a Montezuma, toda la noche estuvimos en oración rogando a Dios que fuese de tal manera que redundase para su santo servicio y otro día de mañana fue acordado de la manera que había de ser Llevó consigo Cortés cinco capitanes que fueron Pedro de Alvarado, Gonzalo de Sandoval, Juan Velázquez de León, Francisco de Lugo, Alonso de Ávila y a mí y con nuestras lenguas Doña Marina y Aguilar Y todos nosotros mandó que estuviésemos muy a punto y los de a caballo ensillados y enfrenados En lo de las armas no había necesidad de ponerlo Yo aquí por memoria, porque siempre de día y de noche estamos armados y calzados nuestros alpargates que en aquella sazón era nuestro calzado Y cuando solíamos ir a hablar a Montezuma siempre nos veía armados de aquella manera Y esto digo, puesto que Cortés con los cinco capitanes iban con todas sus armas para prenderle No lo tenía Montezuma por cosa nueva ni se alteraba de ello Ya puestos a punto todos envióle a nuestro capitán a hacerle saber cómo iba a su palacio porque así lo tenía por costumbre y no se alterase viéndolo ir de sobresalto Y Montezuma bien entendió poco más o menos que iba enojado por lo de Almería y no lo tenía en una castañeta Y mandó que se fuese mucho en buena hora Y como entró Cortés, después de haberle hecho sus acatos acostumbrados le dijo con nuestras lenguas Señor Montezuma, muy maravillado de vos estoy que siendo tan valeroso príncipe y haber sodado por nuestro amigo mandar a vuestros capitanes que teníais en la costa cerca de tu zapán que tomasen armas contra mis españoles y tener atrevimiento de robar los pueblos que están en guarda y mamparo de nuestro rey y señor y de mandarles indios e indias para sacrificar y matar un español, hermano mío y un caballo No le quiso decir del capitán ni de los seis soldados que murieron luego que llegaron a la Villa Rica porque Montezuma no lo alcanzó a saber ni tampoco lo supieron los indios capitanes que les dieron la guerra y más le dijo Cortés que teniéndole por tan su amigo mandé a mis capitanes que en todo lo que posible fuese o sirviesen y favoreciesen y vuestra merced por el contrario no lo ha hecho y asimismo en lo de Cholula tuvieron vuestros capitanes con gran copia de guerreros ordenado por vuestro mandado que nos matasen He lo disimulado lo de entonces por lo mucho que os quiero y asimismo ahora vuestros vasallos y capitanes se han desvergonzado y tienen pláticas secretas que nos queréis mandar matar por estas causas no querrían comenzar una guerra ni destruir esta ciudad conviene que para todo se excusar que luego callando y sin hacer ningún alboroto se vaya con nosotros a nuestro aposento que allí seréis servido y mirado muy bien como en vuestra propia casa y que si alboroto o voces daba que luego sería muerto de estos mis capitanes que no los traigo para otro efecto y cuando esto oyó Montezuma estuvo muy espantado y sin sentido y respondió que nunca tal mandó que tomasen armas contra nosotros y que enviaría luego a llamar sus capitanes y se sabría la verdad y los castigaría y luego en aquel instante quitó de su brazo y muñeca el sello y señal de huichilobos que aquello era cuando mandaba alguna cosa grave y de peso para que se cumpliese y luego se cumplía y en lo de ir preso y salir de sus palacios contra su voluntad que no era persona la suya para que tal le mandase y que no era su voluntad salir y Cortés le replicó muy buenas razones y Montezuma le respondió muy mejores y que no había de salir de sus casas por manera que estuvieron más de media hora en estas pláticas y desde que Juan Velázquez de León y los demás capitanes vieron que se detenía con él y no veían la hora de haberlo sacado de sus casas y tenerlo preso hablaron a Cortés algo alterados y dijeron ¿qué hace vuestra merced ya con tantas palabras? o lo llevamos preso o darle hemos destocadas por eso tómele a decir que si da voces o hace alboroto que le mataremos porque más vale que de esta vez aseguremos nuestras vidas o las perdamos y como Juan Velázquez lo decía con voz algo alta y espantosa porque así era su hablar y Montezuma vio a nuestros capitanes como enojados preguntó a doña Marina que qué decían con aquellas palabras altas y como doña Marina era muy entendida le dijo señor Montezuma lo que yo os aconsejo es que veis luego con ellos a su oposento sin ruido ninguno que yo sé que os hará mucha honra como gran señor que sois y de otra manera aquí quedaréis muerto y en su aposento se sabrá la verdad y entonces Montezuma dijo a Cortés señor Malinche ya que eso queréis que sea yo tengo un hijo y dos hijas legítimos tomadlos en rehenes y a mí no me hagués esta afrenta ¿qué dirán mis principales si me viesen llevar preso? tornó a decir Cortés que su persona había de ir con ellos y no había de ser otra cosa y en fin de muchas razones que pasaron dijo que él iría de buena voluntad y entonces Cortés y nuestros capitanes le hicieron muchas caricias y le dijeron que le pedían por merced que no hubiese enojo y que dijese a sus capitanes y a los de su guarda que iba de su voluntad porque había tenido plática de su ídolo huichilobos y de los papas que le servían que convenía para su salud y guardar su vida estar con nosotros y luego le trajeron sus ricas andas en que solía salir con todos sus capitanes que la acompañaron fue a nuestro aposento donde le pusimos guardas y velas y todos cuantos servicios y placeres que le podíamos hacer así Cortés como todos nosotros tantos le hacíamos y no se le echó prisiones ninguna y luego le vinieron a ver todos los mayores y principales mexicanos y sus sobrinos a hablar con él y a saber la causa de su prisión y si mandaba que nos diesen guerra y Montezuma le respondía que él holgaba de estar algunos días allí con nosotros de buena voluntad y no por fuerza y que cuando él algo quisiese que se lo diría y que no se alborotase en ello ni la ciudad ni tomase empezar de ello porque esto que ha pasado de estar allí que su huichilobos lo tiene por bien y se lo han dicho ciertos papas que lo saben que hablaron con su ídolo sobre ello y de esta manera que he dicho fue la prisión del gran Montezuma y allí donde estaba tenía su servicio y mujeres y baños en que se bañaba y siempre a la contina estaban en su compañía veinte grandes señores y consejeros y capitanes y se hizo estar presos y mostrar pasión en ello y allí venían completos embajadores de lejanas tierras y le traían sus tributos y despachaba negocios de importancia acuérdome que cuando venían ante él grandes caciques de lejanas tierras sobre términos o pueblos u otras cosas de aquel arte que por muy gran señor que fuese se quitaba las mantas y se ponía otras de Enequén y de poca valía y descalzo había de venir y cuando llegaba a los aposentos no entraba derecho sino por un lado de ellos y cuando aparecía delante del gran Montezuma los ojos bajos en tierra y antes que a él llegasen le hacían tres reverencias y le decían señor, mi señor y mi gran señor entonces le traían pintado y dibujado el pleito en varazos sobre que venían en unos paños y mantas de Enequén y con unas varitas muy delgadas y pulidas le señalaban la causa del pleito y estaban allí junto a Montezuma dos hombres viejos, grandes caciques y después que bien habían entendido el pleito aquellos jueces se lo decían a Montezuma la justicia que tenía con pocas palabras los despachaba y mandaba quien había de llevar las tierras o pueblos y sin más replicar en ello se salían los pleiteantes sin volver las espaldas y con las tres reverencias se salían hasta la sala y después que se habían fuera de su presencia de Montezuma se ponían otras mantas ricas y se paseaban por México y dejaré de decir al presente de esta prisión y digamos como los mensajeros que envió Montezuma con su señal y sello a llamar a sus capitanes que mataron nuestros soldados vinieron ante él presos y lo que con ellos habló yo no lo sé más que se los envía Cortés para que hiciese justicia de ellos y tomada su confesión sin estar Montezuma adelante confesaron ser verdad lo atrás ya por mi dicho y que su señor se lo había mandado que diesen guerra y cobrasen los tributos que si algunos teules fuesen en su defensa que también les diesen guerra o matasen y vista esta confesión por Cortés envióselo a hacer saber a Montezuma y cómo le condenaban en aquella cosa y él se disculpó cuanto pudo y nuestro capitán le envió a decir que así lo creía que puesto que merecía castigo conforme a lo que nuestro rey mandaba que la persona que manda a matar a otros sin culpa o con culpa que muera por ellos más que le quiere tanto y le desea todo bien que ya que aquella culpa tuviese que antes la pagaría él Cortés por su persona que verse la pasara a Montezuma y con todo esto que le envió a decir estaba temeroso y sin más gastar razones Cortés sentenció a aquellos capitanes a muerte y que fuesen quemados delante de los palacios de Montezuma y así se ejecutó la sentencia y porque no hubiese algún embarazo entre tanto que se quemaban mandó echar unos grillos al mismo Montezuma y desde que se los echaron él hacía bramuras y si de antes estaba temeroso entonces estuvo mucho más y después de quemados fue nuestro Cortés con cinco de nuestros capitanes a su aposento y él mismo le quitó los grillos y tales palabras le dijo y tan amorosas que se le pasó luego el enojo porque nuestro Cortés le dijo que no solamente le tenía por hermano sino mucho más y que como es señor y rey de tantos pueblos y provincias que si él podía y el tiempo andando le haría que fuese señor de más tierras de las que no ha podido contestar ni le obedecían y que si quiere ir a sus palacios que le da licencia para ello y decíaselo Cortés con nuestras lenguas y cuando se lo estaba diciendo Cortés parecía que se le saltaban las lágrimas de los ojos a Montezuma y respondió con gran cortesía que se lo tenía en merced Empero bien entendió que todo era palabras las de Cortés y que ahora al presente que convenía estar allí preso porque por ventura como sus principales son muchos y sus sobrinos y parientes le vienen cada día a decir que será bien darnos guerra y sacado de prisión que desde que le vean fuera que le atraerán a ello y que no quería ver en su ciudad revueltas y que si no hace su voluntad por ventura querrán alzar a otro señor y que él les quitaba aquellos pensamientos con decirles que su dios Huichilobos se lo ha enviado a decir que esté preso y a lo que entendimos y lo más cierto Cortés había dicho a Aguilar que le dijese secreto que aunque Malinche le mandase salir de la prisión que los demás de nuestros capitanes y soldados no querríamos y después que aquello lo oyó Cortés le echó los brazos encima y le abrazó y dijo no en balde señor Montezuma os quiero tanto como a mí mismo y luego Montezuma le demandó a Cortés un paje español que le servía que sabía ya la lengua que se decía Orteguilla y fue harto provechoso así para Montezuma como para nosotros porque de aquel paje inquiría y sabía muchas cosas de las de Castilla Montezuma y nosotros de lo que le decían sus capitanes y verdaderamente le era tan buen servicial el paje que lo quería mucho Montezuma dejemos de hablar de cómo estaba ya Montezuma algo contento con los grandes halagos y servicios y conversación con que todos nosotros tenía porque siempre que ante él pasábamos y aunque fuese Cortés le quitábamos los bonetes de armas o cascos que siempre estábamos armados y él los hacía gran mesura y honraba a todos y digamos los nombres de aquellos capitanes de Montezuma que se quemaron por justicia el principal se decía que Zalpopoca y los otros se decían el uno Coate y el otro Kiabit el otro no me acuerdo el nombre que poco van a saber sus nombres y digamos que como este castigo se supo en todas las provincias de la Nueva España temieron y los pueblos de la costa a donde mataron nuestros soldados volvieron a servir muy bien a los vecinos que quedaban en la Villa Rica y han de considerar los curiosos que esto leyeran tan grandes hechos que entonces hicimos dar con los navíos al través lo otro osar entrar en tan fuerte ciudad teniendo tantos avisos que allí nos habían de matar después que dentro nos tuviesen lo otro tener tanta osadía osar prender al gran Montezuma que era rey de aquella tierra dentro de su gran ciudad y en sus mismos palacios teniendo tan gran número de guerreros de su guarda y lo otro osar quemar sus capitanes delante de sus palacios y echarle grillos entre tanto que se hacía la justicia muchas veces ahora que soy viejo me para a considerar las cosas heroicas que en aquel tiempo pasamos que me parece las veo presentes y digo que nuestros hechos que no los hacíamos nosotros sino que venían de todos encaminados por Dios porque qué hombres ha habido en el mundo que os hacen entrar 400 soldados y aún no llegamos a ellos en una fuerte ciudad como es México que es mayor que Venecia estando apartados de nuestra Castilla sobre más de 1500 leguas y prender a un tan gran señor y hacer justicia de sus capitanes delante de él porque hay mucho que ponderar en ello y no así secamente como yo lo digo pasaré adelante y diré como Cortés despachó luego otro capitán que estuviese en la Villa Rica como estaba Juan Escalante que mataron Cortés envió a la Villa Rica por teniente y capitán a un hidalgo que se decía Alonso de Grado e hizo al guacil mayor a Gonzalo de Sandoval y como Alonso de Grado llegó a la villa mostró mucha gravedad con los vecinos y quería hacerse servir de ellos como gran señor y con los pueblos que estaba de paz que fueron más de 30 enviaba a demandarles joyas de oro e indias hermosas y en la fortaleza no se le daba nada para entender en ella y en lo que gastaba el tiempo eran bien comer y jugar y sobre todo esto que fue peor que lo pasado secretamente convocaba a sus amigos y a los que no lo eran para que si viniese a aquella tierra Diego Velázquez de Cuba o cualquier de su capitán de darle la tierra y hacerse con él todo lo cual muy en posta se lo hicieron saber por cartas a cortes a México y como lo supo hubo enojo consigo mismo por haber enviado a grado conociéndole sus malas entrañas y condición dañada y como tenía siempre en el pensamiento que Diego Velázquez gobernador de Cuba por una parte o por otra había de alcanzar a saber cómo habíamos enviado a nuestros procuradores a su majestad y que no le acudiríamos a cosa ninguna y que por ventura enviaría armada de capitanes contra nosotros parecióle que sería bien poner hombre de quien fiar el puerto y la villa y envió a Gonzalo de Sandoval que ya era el guacil mayor por muerte de Juan de Escalante y llevó en su compañía a Pedro de Ircio aquel de quien cuenta al cronista Gómara que iba a poblar el pánoco Gonzalo de Sandoval llegó a la villa rica y luego envió preso a México con indios que le guardasen a Alonso de Grado porque así se lo mandó Cortés no quiero dejar de traer aquí a la memoria como Cortés le mandó a Gonzalo de Sandoval que así como llegase a la villa rica le enviase dos herreros con todos sus aparejos de fuelles y herramientas y mucho hierro de los de los navíos que dimos al través y las dos cadenas grandes de hierro que estaban ya hechas que enviase velas y jarcias y pez y estopa y una aguja de marear y todo otro cualquier aparejo para hacer dos vergantines para andar en la laguna de México lo cual se lo envió Sandoval muy cumplidamente fin del capítulo 42 y dos